Juntos sumamos por indigado. Dejara de funcionar ninguna de las 14 camas de cuidados intensivos que el Manuel Uribe tenía antes de la emergencia. Luego ampliamos a 28 con recursos del municipio de Envigado y ya con la ayuda del gobernador de Antioquia pasaremos de 28 unidades de cuidados intensivos a 49. Yo quisiera destacar primero la labor seria, articulada, con la cual hemos trabajado con el alcalde y con todo su equipo. Hacer llave, confluencia con la alcaldía para en una confinanciación de 50% gobierno departamental y 50% alcaldía de Envigado poder ampliar en 21 nuevas camas las unidades de cuidados intensivos en Envigado. Es importante para Envigado pero es importante para la red de toda el área metropolitana y el departamento. Así que para nosotros es un placer contribuir con la alcaldía de Envigado en ese sentido y la gratitud es de nosotros hacia ellos por permitirnos trabajar juntos y con eso ampliar la capacidad para Envigado y para el departamento de su conjunto. Sin la ayuda del gobernador esto no sería posible. Entonces quiero en nombre de los envigadeños darle todo nuestro agradecimiento, nuestra gratitud por ese respaldo. Un aplauso para ustedes. Juntos sumamos por Envigado.